Me lanzo un swing y báptate tan low Cerca tu ching, ching, cerca tu ching Y hablo de nuevo Que te quiero decir al mío Que cada paso que tú echas no Me agarro los de grito por ti lentamente Y dime cuántas veces Tú hechizas a la gente Porque quiero serte ese hombre Que quiere ser redentir una y otra vez Sé que cuando me desenté Lánzame un swing, swing, lánzame un swing Y báptate el pelo Cerca tu ching, ching, acércate un ching Y hablo de nuevo Que te quiero decir al mío Que cada paso que tú echas no Me agarro los de grito por ti lentamente Lánzame un swing, ching, lanzame un swing Y báptate el pelo Cerca tu ching, ching, acércate un ching Y hablo de nuevo Que te quiero decir al mío Que cada paso que tú echas no Me agarro los de grito por ti lentamente 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 Me agarro los de grito por ti lentamente